Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Allí nos ven también en Chile, en Canal 3 La Victoria, en Alba TV, en Venezuela, en Perú y por supuesto también en Mendoza, en Gira Mundo TV. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de Argentina porque está a punto de comenzar la marcha federal en este momento que estamos haciendo este programa. Ya obviamente se están desplazando miles de personas, miles de piqueteros y piqueteras desde Tierra del Fuego, La Quiaca y cada una de las provincias hacia la Plaza de Mayo donde este jueves se realizará un acto multitudinario. Para hablar de todo esto tenemos hoy en el estudio a quien representa junto con otros compañeros y compañeras a la Coordinadora por el Cambio Social que reúne a distintas organizaciones sociales de este país y que se trata de Charlie Fernández. Vamos a hablar con él, él es representante del Frente de Organizaciones de Lucha, del FOL y te preguntamos, Charlie, primero bienvenido a Resumen Latinoamericano y contanos cómo ves esto que está ocurriendo ya que es la marcha federal. ¿Por qué esta necesidad de hacer una marcha que reúna a organizaciones sociales de todo el país? Bueno, antes que nada gracias por la invitación a participar del programa y a difundir la iniciativa que estamos llevando adelante con compañeros y compañeras de todo el país de las distintas organizaciones sociales. La movilización tiene centralmente una consigna que es por trabajo, por salario, que es por aumento salarial, contra la pobreza y contra la inflación. Básicamente lo que estamos reclamando es lo que venimos planteando desde ya hace más de dos años con un conjunto muy amplio de organizaciones sociales y políticas que es un plan para que realmente miles y miles de argentinos y argentinas dejen de caer en la miseria, en la indigencia y en la pobreza todos los días. Nosotros hemos presentado una carta al ministro Zabaleta por la creación de más de un millón de puestos de trabajo. El gobierno nacional se niega a tener ningún tipo de debate de fondo estructural de cómo va a ser la condición de vida de muchísimos argentinos y argentinas de barrios populares. Lo único que viene haciendo son distintas medidas paliativas que son medidas que entendemos nosotros desde la coordinadora que son parches y no hacen a la cuestión de fondo. Nosotros creemos que solamente la lucha de los sectores desocupados o precarizados no alcanza. La propuesta de la marcha es que incorpore a otros actores sociales, a sectores de trabajadores, a sectores ambientalistas, a sectores feministas, a distintos compañeros y compañeras que vienen luchando a lo largo y a lo ancho del país, entendiendo que la vida que vivimos no es digna, que la vida que vivimos es cada vez más pobre, que aumentan los programas sociales pero cada vez alcanza menos para llegar a fin de mes, que muchísimas familias a lo largo y a lo ancho del país no tienen una tierra para producir, no tienen una casa para vivir, o que los avances del extractivismo están haciendo estragos en los distintos pueblos y economías regionales del interior del país. Entonces vemos que las condiciones que ha puesto el Fondo Monetario y este co-gobierno entre el Fondo Monetario y el Gobierno Nacional, lo único que está haciendo es condenando a la pobreza y a la precarización integral de su vida a millones de familias pobres vulnerables de toda la Argentina. Tienen que saberlo, ustedes son los únicos, son la esperanza, son la alternativa, son la fuerza, son la rebelión, son la revolución, aunque ustedes no lo crean, ustedes son la revolución. ¿Quién soy yo si no están ustedes? Tienen que saberlo toda esa gente de la televisión, no existen si nosotros no lo miramos. Y sepan que esa gente está en el plato, ¿qué quiere decir? Que está acomodada, que está subvencionada, que yo los conozco, son todos sinvergüenzas, corruptos, con alguna excepción. Sépanlo, ese entretenimiento es para que ustedes no se den cuenta de lo que está pasando. Es entretenimiento, Bill, es para negar la realidad. En este marco de la marcha no solamente está la coordenadora por el cambio social, esto forma parte de la unidad piquetera. ¿Cómo surge esta unidad piquetera? Contanos un poco para explicar qué sectores integran esta articulación. La unidad piquetera está integrada por distintas organizaciones a nivel nacional, algunas son muy conocidas como el Polo Obrero, el MST, Barrio de Pie Libre del Sur, el Frente de Lucha Piquetero, donde incorpora a distintos compañeros como MTR Cuba, Votamos Luchar, y obviamente nosotros desde la coordinadora por el cambio social. Nosotros si bien hemos empezado como una coordinación reivindicativa, o sea, para demandas concretas en nuestro sector, del sector desocupado, del sector precarizado, porque ya no es solamente desocupado como lo conocíamos antes, sino que está sumergido en esta informalidad, que a veces se le llama economía popular, economía social y solidaria, pero que es un poco este sector que hoy ya son más de 6 millones de compañeros y compañeras en todo el país, y que año a año siguen creciendo en las condiciones de informalidad que se encuentra nuestra clase trabajadora. Bueno, realmente ha ido avanzando en necesidades de planteos más programáticos, de planteos más de fondo, como este que decíamos recién, de la necesidad de pensar, bueno, qué va a pasar con la Argentina, qué va a pasar con la riqueza, qué va a pasar con la concentración, qué va a pasar con el medioambiente también. Nosotros hemos puesto iniciativas, por ejemplo, como la forestación, como distintas paliativos ante las condiciones objetivas de vida que viven los pueblos y las clases populares de nuestro país. Estamos acá por la gran crisis que este gobierno está desatando en este momento y estamos acá y vamos a seguir acá también para que el ministro Zabaleta nos reciba porque ha cortado el diálogo y bueno, nosotros queremos trabajo, trabajo genuino. No tienen la mínima idea de lo que es vivir con nuestro sueldo, no tienen la mínima idea de lo que es vivir en nuestras casas. Los periodistas ayer decían, mirá, esos niños, esas niñas, cómo pasan frío en el acampe, intentaron hacer una operación de que nos iban a judicializar porque vinimos con nuestros pibes a la acampe. Primero, ¿con quién querés que los dejemos? Segundo, ¿cómo te pensás que viven los pibes en nuestros barrios? ¿Te pensás que tienen calefacción como vos? Gustavo Adilera, Juan Zabaleta. No, no tenemos calefacción, no tenemos ni agua en muchos de nuestros barrios. Entonces, la dignidad de venir a mostrar todo eso, de venir a decir todo eso, es muy importante. Frente a estas demandas que son obviamente reivindicativas, pero que tienen un contenido político, en general los sectores de la derecha, los sectores del poder, los sectores del empresariado, incluso sectores realmente muy confundidos de la clase media, estigmatizan permanentemente a los piqueteros. Se viene de un acampe de 48 horas en la 9 de julio, que fue noticia no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, contanos un poco cómo se viven realmente estas carencias en los barrios. Porque hay toda una idea de que, bueno, se está reclamando, pero los piqueteros reciben subsidios, reciben prebendas del Estado, pero finalmente eso en los barrios no se concreta como debería ser. Entonces, contanos un poco para que la gente tenga información sobre cómo se está viviendo la situación económica en los barrios. Parte de la estrategia que ha adoptado desde los medios de comunicación masivos, desde los sectores de poder, de la derecha, incluso de sectores muy importantes del gobierno, es la idea de fragmentar y aislar cada vez más las clases trabajadoras en nuestro país, y de alguna manera de construir ese enfrentamiento entre mismos sectores populares. Eso se ha notado fuertemente, de que parece que el problema de la Argentina sean los programas sociales cuando representan apenas el 0,5 del Producto Bruto Interno. O sea, es prácticamente nada lo que representan los planes sociales si eso los comparamos con los subsidios que reciben las grandes empresas que remarcan las tarifas, los controladores de peaje, ni hablar quienes no pagan impuestos con rentas extraordinarias, y que como los sectores del agro, los sectores de la gran burguesía agraria, que concentran miles y miles de riquezas usufructuando el suelo nacional, y que no quieren pagar impuestos. Y que pagan muchísimos menos impuestos que en Europa, los mismos sectores sociales, o que incluso en Estados Unidos, ni hablar en países como Alemania o Francia. Realmente eso es un problema, nosotros justamente planteamos la marcha federal con una idea de que tenga un programa mucho más amplio, que sea comprendido que cualquier solución para la mejora de los sectores populares en este país, es trabajando y articulando entre todos los sectores ocupados, desocupados, informales, y sectores medios también que están en esa situación. En los barrios lo que hoy se va viviendo es el padecimiento principalmente de la inflación. Nosotros vemos que las filas de los comedores aumentan día a día, que los compañeros, los que lograron salir de la villa, tienen que volver porque no les alcanza para pagar los alquileres, sobre todo en los grandes centros urbanos de nuestro país. Estamos esperando cómo va a ser el impacto con la guerra del aumento del gas, y lo que ya sabemos a nivel mundial que va a suceder, y que el gobierno a su vez dice que va a reducir la tarifa a la energía, o sea, ahí va a tener un problema con el Fondo Monetario, que en los barrios populares se siente a través de la garrafa. Cuando los compañeros de los barrios populares no pueden comprar la garrafa, lo que pasa es que aumentan los incendios en los barrios populares, porque empiezan a engancharse de la electricidad y a calentar el agua con cables pelados de electricidad, o a calentarse incluso con esquemas eléctricos que después generan cortocircuito porque se sobrecalientan los cables y muchas veces se incendian en las villas. Es muy común que eso suceda en los asentamientos de todo el país a través de esa forma de calefaccionarse, y sobre todo el alimento. El alimento va a ser el gran problema de este tiempo. Nosotros pasamos años anteriores de estar pensando en mejores condiciones de trabajo, y ahora hemos tenido que volver a girar centralmente, decir, bueno, ¿cómo vamos a bancar el alimento? Donde muchos sectores sociales, que también por ahí no viven en las peores condiciones que viven muchos compañeros y compañeras que ahora se organizan en las organizaciones sociales, también se tienen que acercar a los comedores. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en comedores nuestros, que tenemos lo que se conoce como la ciudad formal. Tenemos comedores en barraca, comedores en constitución, y que vienen compañeros y compañeras que a veces incluso nos miraban de la vereda enfrente y nos estigmatizaban como planeros o bolsoneros, y hoy por hoy tienen que venir lamentablemente a la fila del comedor porque no les alcanza su sueldo para pagar el alimento. Entonces, esa es la situación. Entendemos que muchas veces los cortes de ruta o las cortes de calle es un problema también para sectores de laburante que pierden el presentismo, pero realmente es la única forma que hoy encontramos para que no nos escuchen, para instalar nuestros reclamos, y convocamos a todos los sectores sociales. Vimos que hay una huelga de la CTA. Sería bueno que otros sectores sociales y políticos también por lo menos se acerquen a la marcha federal y aunque no podamos coordinar plenamente, se generen espacios unitarios lo más amplio posible para pensar que la Argentina tiene que tener otra salida que no sea con ajuste y que no sea con represión también. ¡Suscríbete! 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 Y otro tema que me parece nodal que es cómo estos gobiernos que se dicen progresistas finalmente todos convergen en el tema del extractivismo, en los agronegocios, en los argotóxicos, ha habido levantamientos populares por el agua, contra la megaminería, contra el fracking. Me gustaría desde el punto de vista de lo que representa la Coordinadora por el Cambio Social y vos como militante del FOL, cómo están viendo esa problemática que no es solamente argentina, obviamente es latinoamericana. Justamente creo que ese es un gran dilema de los próximos años. Desde los sectores del poder o de los zing-zang, digamos como se dice, los grupos de idea de los distintos sectores que representan a la burguesía en nuestro país, se pone como centro de la recuperación económica un modelo puramente extractivista. Puede ser lo que está pasando en Chubudoy, lo que pasa con Vaca Muerta, lo que pasa ni hablar con el extractivismo de la soja y de los otros commodities que saquean a nuestro país. Nosotros creemos y tenemos debate incluso entre nosotros, pero venimos pensando desde hace mucho tiempo que tiene que haber otro tipo de vínculo con los recursos naturales y se deben pensar para qué son extraídos esos recursos naturales, para qué tipo de vida, para qué tipo de sociedad y con qué tipo de distribución. Y en el marco de una planificación más general de cómo se piensa un modelo de país. En realidad lo único que se viene diciendo es solamente para que genere divisas externas y esas divisas externas están beneficiando principalmente a los mismos sectores que las sacan y muy poco queda en nuestro país, generando grandes impactos ambientales, grandes impactos incluso en las economías regionales, en la vida misma de los pueblos. Entonces nosotros pensamos que no, pensamos que esos recursos naturales tienen que estar al servicio del pueblo y no al servicio de las grandes empresas. Ahí me parece que hay un gran debate que ningún sector, ni los sectores progresistas como bien señalabas vos, ni hablar los sectores más neoliberales clásicos, piensan otro modelo productivo. Para nosotros pensar otro tipo de sociedad, otro tipo de modelo productivo, tiene que discutirse también para qué son los recursos, de qué manera se extraen esos recursos, cómo van a potenciar y a mejorar las comunidades a lo largo y a lo ancho del país. Y eso me parece que es un desafío. Es un desafío lograr construir agenda en ese sentido. Nosotros vemos que lo de Chubut fue una reacción popular importantísima, donde por lo menos se va generando desde la periferia hacia el centro de las grandes ciudades otro sentido, y que muchas veces en los grandes centros urbanos no sabemos de dónde sale, no sabemos lo que pasa, y ni siquiera se prioriza incluso en las agendas de izquierda como una cuestión de primer orden. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en Corrientes, estamos viendo lo que pasó en Chaco, en Formosa, con las grandes inundaciones, porque pasamos de incendios a inundaciones en todo el país, lo que ha pasado en la Patagonia, ni hablar, y eso está diciendo que el medio ambiente, el mundo en el que vivimos, necesita otro tipo de organización social, necesitamos vivir de otra manera, no se puede seguir pensando la misma lógica que se pensaba en el siglo XX, incluso desde la agenda de los sectores populares, de izquierda, de emancipación social y política de los pueblos, hay que pensarlo de otra manera distinta, y nosotros creemos que es una, por ejemplo, hemos planteado estas agendas como forestación, como centrar en la cuestión del cuidado de los arroyos y la limpieza de los sectores, digamos, naturales dentro de las comunidades, pero bueno, ahí está un desafío de los tiempos que vienen, yo creo que hay muchos sectores jóvenes que hoy se están movilizando por eso, que es una sensibilidad que ha despertado en la juventud, que tiene que radicalizarse, que tiene que entenderse que en los márgenes del capitalismo no se puede construir otra forma de vivir mejor, que no existe un capitalismo más humano, un capitalismo verde, porque lo único que se hace es meter otros parches para alargar la agonía, y que bueno, tenemos que lograr convencer a esos sectores también de la juventud que la única forma es construir una sociedad distinta y luchar por esa sociedad distinta y otra organización de vivir distinta. Yo creo que ese es un punto muy concreto de diferencias con lo que se llamó las agendas progresistas en la región, que como diría Linera, en esta segunda ola ni siquiera vienen de la mano de procesos de lucha y de organización popular, sino que viene principalmente por los marcos del sistema, por ventajas electorales, por malos gobiernos anteriores. Entonces eso es un gran problema, porque por el otro lado la derecha sí viene movilizada, viene con una reacción popular que está tratando de capitalizar en toda América Latina y que nosotros tenemos que pensar que esa agenda no se la podemos regalar, la radicalidad no se la podemos regalar a la derecha, la tenemos que tratar desde los sectores de izquierda, los sectores que pensamos en las agendas populares, construir una radicalidad para un buen vivir distinto al que tenemos. Hay un tema que también es importante en las movilizaciones que se vienen dando en el país a nivel de los piqueteros y piqueteras, que es la participación de las mujeres, las doñas, de los barrios, que son mayoría, incluso en las movilizaciones se nota eso. ¿Cómo ves este paso adelante que han dado las compañeras, que obviamente tienen antecedentes con todo el tema de Ni Una Menos y todas las luchas que se han dado en este país por la legalización del aborto? Pero más allá del feminismo en general, hay también un resurgimiento del feminismo popular, de clase, comunitario, incluso indígena, que se está manifestando. Me gustaría un comentario tuyo sobre eso. Nosotros venimos analizando, discutiendo con las compañeras y los compañeros que todos los procesos que se han dado, tanto el Ni Una Menos como la lucha por el aborto en la Argentina, o ni hablar lo que ha sucedido en Chile o en Colombia mismo, de ese feminismo que empieza a tomar dimensiones latinoamericanas y que es parte de la conflictividad también social permanente, son los últimos grandes estallidos que ha habido sociales en nuestro país, de una lucha que ha sido de masa, que ha convocado a una agenda muy grande y con mucha fuerza popular. Eso inevitablemente lo que ha generado en las organizaciones populares es también nuevas camadas de compañeras tomando la sartén por el mango y agarrando las riendas de las conducciones políticas de nuestros espacios. Ese es un proceso muy importante porque nosotros vamos viendo a través del desarrollo de las comisiones de salud, de género, de migrantes, de distintas experiencias organizativas que hacemos, cómo las compañeras son quienes conducen esos espacios y quienes por ahí de organizarse por reivindicaciones mínimas o acercarse a las organizaciones populares para satisfacer la comida o los problemas que tenían en su propia supervivencia han ido dando saltos políticos y han encarado luchas generales incluso al interior de los propios barrios, más allá de las propias estructuras de participación política. Para nosotros ese proceso tiene que, también como decíamos con la lucha ambiental, tiene que darse el debate dentro del movimiento feminista, por este feminismo popular y comunitario y desde abajo, de que no puede ser institucionalizado. Ese es un gran debate, de que con un ministerio esto no se arregla y se va demostrando que lo que debe mantenerse firme y presente es esa mecha popular encendida que siga siendo transversal en cada una de las luchas que vamos dando. Me parece que en ese momento las compañeras han demostrado que han sido vanguardia en conflictividad, vanguardia en plantear agendas, en plantear programas que superen los propios corporativismos de los sectores populares. Creemos que ahí está el debate, el debate es si eso va a un camino de que el sistema lo logre absorber o reabsorber en algunas demandas intermedias y no en cuestiones estructurales de fondo, o si el movimiento feminista, que hoy tiene este gran contenido popular y que ha involucrado un montón de compañeras a dar un paso adelante, si logra seguir manteniendo la fuerza, el empuje y desbordando los márgenes del sistema. Me parece que ahí está el debate que hoy están dando las compañeras, por lo menos la coordinadora, vienen empujando la campaña contra las violencias, vienen empujando los espacios por el aborto seguro, legal y gratuito y que eso se cumpla a nivel nacional y bueno, cada una de las iniciativas que vienen realizando. Bueno, Kicillof, bueno, ese fue el que nos desalojó y acá tienen un ejemplo de lucha de ese desalojo, de esa toma, de esa recuperación de tierras de Guernica. Con ustedes la Vicky, del MULS y del Frente de Lucha Piquetera, la Negra. Bueno, compañeros, estoy como muy emocionada y también agradecida por poder ser parte de esta gran marcha federal. Con mi compañera venimos viajando en el micro y vimos también tanta necesidad, ¿no? Cuánta compañera cargando bolsas de mercadería y cuántas horas. Yo le decía a ella, qué laburo, ¿no, loco? Cómo nosotros, las niñas, salimos a buscar el pan en todos los días y cuánta bronca, ¿no? Porque qué país tan lindo, qué lugares tan hermosos y cuánta pobreza. Y te da bronca porque nosotros que venimos con la recuperación, que tampoco nos dieron ningún tipo de nada, la tierra todavía no nos entregaron, o sea, venimos con lucha y venimos saliendo a la calle constantemente. Seguimos en las calles porque no nos alcanza para el pan, no nos alcanza para nada. Entonces, como que eso, también estamos cansados, ¿no? Por eso hoy estamos acá. Yo estoy como muy nerviosa porque es la primera vez que hago esto, así que pido disculpas, pero nada, orgullosa de estar acá. Sigamos en las calles porque es lo único que no nos van a quitar, las calles son nuestras. Tenemos que seguir luchando por trabajo, por basta de miseria, por poder darle de comer a nuestros pibes, porque nosotros no nos merecemos porque son nuestros derechos. Así que nada, compas, seguir luchando y tierra para vivir y basta de hambre. Cientos de miles de personas se movilizan en la marcha federal, acto multitudinario en Plaza de Mayo, pero ¿después qué? ¿Cómo sigue esta lucha? Porque esto es parte de un plan de lucha que se fijó en un encuentro piquetero en Plaza de Mayo, pero evidentemente el gobierno no está dando las respuestas que se necesitan. ¿Cómo sigue esta pelea? Bueno, creo que esta marcha federal va a ser un desafío. El primer desafío es lograr romper solamente los límites de ser una movilización de organizaciones sociales y lograr convocar a otros sectores. Nos parece que la batalla de fondo es qué va a pasar con los próximos años en nuestro país, si acá se va a lograr instalar una agenda popular, una agenda para la recuperación del empleo, una agenda por el salario, una agenda contra la pobreza, contra la precarización de la vida en general, o si esto va a seguir en el mismo curso de ajustes de un co-gobierno con el Fondo Monetario, de recortes a la seguridad social en general, a la reproducción de la vida en su conjunto. Yo creo que, de alguna manera, esta marcha federal puede ser un momento central en lograr ampliar los márgenes de nuestra propia convocatoria, de tratar de empalmar con sectores que por ahí no son tan visibles desde la capital, que son, por ejemplo, las luchas regionales ambientales, las luchas feministas en todos los puntos del país, los espacios de los distintos sindicatos y trabajadores que se están organizando, también hoy reclamándole a sus direcciones sindicales que están siendo trabajadores ocupados y viviendo de mal manera, viviendo con malas condiciones, con su salario por debajo de la línea de la pobreza. Por supuesto, también hemos convocado a distintas organizaciones y colectivos de pueblos originarios que están luchando, por ejemplo, por la tierra, que han sufrido represiones en estos últimos días, en conflicto con estos feudos locales en distintos puntos del país, y queremos que también se sumen, queremos que también sean parte de esta convocatoria. Y ahí me parece que está el desafío, en tratar de nosotros generar el mayor impacto posible, romper los márgenes de nuestra convocatoria, y en los próximos años veremos cómo va a decantar esto. Nosotros luchamos para que la salida de esta crisis no sea por derecha, que sea por realmente un mejor vivir para todas las clases populares en su conjunto. Seguramente evaluaremos cómo serán los pasos, si podemos darle este carácter federal, si esto alimenta y nutre las experiencias a niveles provinciales, y después iremos también puntualizando por la agenda concreta de nuestro sector, donde hoy están cerrados los programas sociales, donde hoy el alimento se va deteriorando día a día, donde los proyectos y los programas productivos prácticamente no sirven de nada, porque aunque los compañeros produzcan no les alcanza para llegar a fin de mes, y nuestra agenda propia también estará en ese marco. Pero lo más importante me parece es que esta marcha es profundamente política y profundamente tiene como objetivo poner un freno a estas políticas de ajuste, de recorte y de miseria para nuestro pueblo trabajador. Y así llegamos al final del programa. Después de ver y escuchar algunas voces de lo que ha sido el comienzo de la marcha federal allí en la Quiaca, y también algunas de las imágenes de lo que la Coordinadora por el Cambio Social ha desarrollado en estos últimos meses. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación Agentes de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores Asociación Agentes de Trabajadores de Trabajadores Asociación Agentes de Trabajadores de Trabajadores Asociación Agentes de Trabajadores Asociación Agentes de Trabajadores Gracias.